Seguimos en Santiago, la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, advierte que la justicia no hay privilegio para nadie, en franca alusión al merenguero Antonio Peter de la Rosa, mejor conocido como Omega. Desde esta ciudad, Luis Manuel Váez nos presenta los detalles. Gracias, así es, la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, dice en esta ciudad de Santiago que en la aplicación de justicia no hay privilegio para nadie. Refiriéndose al merenguero Omega que se encuentra detenido en el palacio de justicia de aquella ciudad y a quien se le conocerán medidas de coerción. Ya es hora de que nosotros en República Dominicana se comience a aplicar la ley igual para todo el mundo, sin privilegio, sea político, empresario, artista. La constitución no hace distinción entre seres humanos a la hora de usted cometer un delito y tiene que ser perseguido. Con esta persona ya ha sido reincidente, pudiéramos decir, en la comisión de casos de esta naturaleza ha tenido por la Fiscalía del Distrito, con este ya cuatro procesos. Entonces, nosotros lo que entendemos es que debe que, tampoco una hazaña, lo que dice la norma para casos de esa naturaleza, y es lo que la Fiscalía en la tarde de hoy, cuando pida la medida de coerción, va a hacer. Jenny Berenice Reynoso habló en estos términos luego de participar en el desvelizamiento de una de sus fotos aquí, en la Galería de Exfiscales del Distrito Judicial de Santiago, y que contó con la presencia de los funcionarios aquí, judiciales. Esto es todo de nuestra parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.